Muy diferente, de ahí sacamos la ventaja. Ellos son... ellos, date cuenta que viven mucho de las peleas por las apuestas. Siempre se tienen que quedar plantados, siempre tienen que tirar de corazón, como ellos lo llaman, y siempre, ya te digo, se tienen que quedar y hacer efectos remontados muchas veces. Nosotros no, nosotros hacemos un Muay Thai europeo, trabajamos mucho más las piernas, los desplazamientos e intentar pillarles una contra, que como ellos son tan estáticos, siempre les terminas cogiendo. Entonces, yo creo que tenemos una ventaja. Si es verdad que es cierto que como no les lleves a la lona o algo de eso allí en Tailandia, como no te hayas quedado plantado y hayas hecho lo que ellos hayan querido, te van a perder las cartulinas. Pero sí, nosotros, vamos, yo por lo menos trabajo lo que son los desplazamientos. Claro, hay que saber cómo pelear, dónde peleas. Es que lo bueno del Muay Thai es que si tú peleas en Europa, tú puedes hacer ese trabajo de combinaciones que no vas a tener ningún problema. Tú, mientras que tus golpes impacten y hagan daño a rival o aparentemente hagan daño, siempre van a ser puntuados. Allí buscan otro tipo de cosas, más puretas, más plantados. Entonces, muchas veces, si el cuerpo y el físico te lo permiten, es adaptarte un poco a la situación, al sitio donde estés.